Cuba Información Estamos en la editorial de la mujer que nació del seno de la FMC, Federación de Mujeres Cubanas Nos acompaña su directora Isabel Moyá Richard, hola Isabel, ¿qué tal? Hola, un placer estar nuevamente con ustedes Este año estamos de aniversario, 50 años de la revista Mujeres, también editáis muchachas y multitud de libros desde la perspectiva de género Cuéntanos, mujeres, cómo surgió, con qué finalidad y qué avances ha dado en estos 50 años de trayectoria El tipo de revistas femeninas que se publicaban en Cuba antes del triunfo de la revolución proponían esencialmente una mujer que aspiraba como modelo y como paradigma a llegar a ser una mujer de clase media al estilo American Way of Life Por primera vez sale una mujer negra en la portada de una revista para mujeres en Cuba en ese primer número de mujeres del 15 de noviembre de 1961 A partir de ahí la revista fue rompiendo con los paradigmas y estereotipos no sólo de lo considerado tradicionalmente femenino sino de lo considerado prensa para mujeres o prensa femenina En sus portadas dejaron de aparecer modelos para aparecer las mujeres de carne y hueso las que iban haciendo esa revolución dentro de la revolución que ha significado el empoderamiento de las mujeres en estos más de 52 años de revolución En esos 50 años, esas 5 décadas de la revista Mujeres habréis encontrado muchos obstáculos en el camino Sí, al principio hubo mucha resistencia Por ejemplo, en el año 65 comenzaron a publicarse por primera vez temas relacionados con la educación sexual y empezaron a abordarse temas que eran considerados tabúes en lo que hoy la teoría de género llama derechos sexuales y reproductivos que era la sexualidad no sólo anclada en los temas de la reproducción sino también como el derecho al placer de las mujeres Esos temas, bueno, eran criticados en algunos lugares incluso se consideraban que eran inmorales o amorales, etc. Por otra parte, en determinados círculos a veces estos temas son considerados menos importantes, inferiores por cuanto se considera que sólo la gran política es lo realmente significativo e importante pero como dicen las feministas, lo cotidiano también es político y esa revolución al interior de las propias familias y esa revolución que tiene que producirse incluso en las relaciones en la vida pública entre hombres y mujeres es abordada fundamentalmente por las páginas de mujeres 50 años de la revista Mujeres una revista referente de la sociedad cubana tiene, bueno, la vanguardia de las mujeres Vilma Spin, aquí tenemos un diploma que os han concedido cuéntanos lo del diploma y qué papel ha jugado Vilma Spin en todos estos... Mira, la idea de la revista fue incluso su idea fue idea cambiarle el nombre porque realmente en Cuba existía una revista para mujeres que se llamaba Vanidades Vanidades fue nacionalizada y se entregó a la Federación de Mujeres Cubanas ella dijo, pues vamos a hacer una encuesta para que el nombre que tenga la revista salga de sus propias destinatarias y fíjate, tan temprano como en el año 61 se decidió que el nombre fuera Mujeres y no Mujer entendiendo esa pluralidad que hay también dentro de las mujeres y seguía el curso de la revista todo el tiempo ella fue abanderada en la abordaje de los temas de educación sexual también propició el cambio de una mirada a la educación de niñas y niños desde las madres a que la sección esa se llamara Mamá y Papá Quieren Saber y yo digo que sobre todo nos queda a las que tuvimos la oportunidad de trabajar con ellas el compromiso de seguir que la revista sea un espacio para el debate de esos temas que la sociedad cubana necesita cambiar que la revista siga haciendo y poniendo en la agenda pública temas polémicos temas que develen que la lucha por la igualdad de la mujer no es algo ya conseguido sino es un proceso en el que todavía le quedan desafíos para la sociedad cubana porque a veces como hemos alcanzado tantos logros pues nos dejamos seducir por las cifras pero todavía queda una tremenda batalla en el campo de la subjetividad y en ese sentido hay que continuar trabajando ¿Qué retos se plantean de aquí a mejorar en la sociedad cubana? ¿Qué pasos adelante destacarías como como relevantes? Mira yo creo que entre los grandes logros está por una parte el verdadero empoderamiento de las mujeres entendido no solo en la participación vamos a decir representativa en cargos de toma de decisiones sino sobre todo en que se han producido las condiciones para el verdadero empoderamiento porque el acceso general y gratuito a la educación hoy las mujeres son el 62% de la matrícula universitaria el 67% de todos los profesionales y técnicos del país más del 70% de los fiscales el 43% de los parlamentarios o sea que realmente ha sido un empoderamiento dado porque se le ha dado herramientas a las mujeres para ir ganando en ese posicionamiento social y eso sin duda es muy importante también al interior de la familia se han producido cambios y hoy se habla de masculinidades emergentes de masculinidades híbridas de masculinidades en tránsito porque también los hombres han ido cambiando sin embargo este es todavía un espacio donde la batalla tiene que ser mayor ese es un gran desafío y otro desafío es que las mujeres pasen de los cargos intermedios a ocupar los cargos de primer nivel no solo en las instancias gerenciales y del poder económico sino también en las propias instancias del partido comunista y de la asamblea nacional del poder popular Mariela Castro hija de Bill Maspin tomó su relevo y ahora está al frente del centro nacional de educación sexual el CNSEX ¿qué relación mantiene la editorial de la mujer con el CNSEX? bueno diríamos que histórica desde siempre la revista ha sido una plataforma para abordar los propios temas que el CNSEX trabaja desde sus especificidades y hemos mantenido colaboraciones de todo tipo no solo desde el punto de vista de la publicación sino también de talleres de acciones en las propias comunidades de participación en la celebración del día en contra de la homofobia en fin que realmente tenemos vínculos muy estrechos y en este mismo momento por ejemplo próximamente vamos a celebrar una mesa redonda sobre revistas para mujeres donde vamos a compartir también con el CNSEX sobre su revista Sexología y Sociedad mujeres está de máxima actualidad por ese 50 aniversario felicidades pero después de mujeres surgió muchachas sí muchacha nace en la década del 80 y muchacha nace como una necesidad sentida de los públicos mujeres había logrado esa representatividad racial esa representatividad también de sectores estaban obreras campesinas intelectuales sin embargo era muy difícil el tema de la mujer joven por cuanto eran edades ya diferentes y además para estas mujeres jóvenes algunos de esos temas que se debatían en muchachas ya eran conquistas alcanzadas sus madres y abuelas habían ido logrando desbrozar el camino así que muchacha nace en el año 80 dirigida a un público muy particular que son las mujeres entre 14 y 23 24 años es decir las mujeres desde que ingresan a la federación la federación es una organización no gubernamental donde se ingresa de manera voluntaria a partir de los 14 años y hasta que se termina la universidad aproximadamente o se entra a la vida laboral los 23 años muchacha entonces tiene hoy un reto muy grande que es conectar desde el lenguaje y desde las temáticas con las preocupaciones de estas edades preocupaciones que se centran muchas veces en temas como la sexualidad en temas como el trabajo en una sociedad que está cambiando y que cada vez se está planteando más no solo la necesidad de universitarias sino también la necesidad de obreras calificadas de técnicos medios eso significa un viraje en determinadas posiciones que se seguían hasta hace apenas dos o tres años entonces ese hoy el gran desafío para muchachas conectar con su audiencia además de mujeres y muchachas la editorial de la mujer publica numerosos libros desde la perspectiva de género que temáticas destaca algún número del que os sentáis especialmente satisfechos satisfechas mujeres la editorial de la mujer está hoy llevando adelante aproximadamente cinco líneas editoriales fundamentales por una parte libros dirigidos a niñas y niños pero desde una perspectiva de género en los que se destaca en nuestra colección para que crezcas conmigo por otra parte tenemos los libros ya destinados particularmente a la teoría de género en los que este año ha sido un bestseller en la feria del libro el libro del doctor Julio César González Pagés macho varón masculino por cuanto se inserta en este debate que te decía que tiene la sociedad cubana hoy acerca también de sus masculinidades y no solo de la manera en que ha sido construida socialmente las mujeres tiene una línea dirigida al hogar y a la familia que tiene que ver mucho con esta concepción que tenemos de un consumo necesario pero huyendo del consumismo en esta sociedad globalizada y por tanto se dan muchos consejos para toda la familia acerca de cómo resolver pequeños problemas de la vida cotidiana con lo que se tiene a mano esta colección también que se llama Mil Ideas pues diríamos también de las más seguidas tenemos también una colección dedicada a los temas de la sexualidad a los temas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva en general este año hemos publicado dos libros muy importantes Enigmas de la sexualidad femenina y Para que crezcas conmigo que ha sido también parte de un proyecto que tenemos con la organización Euskadi Cuba que está dedicado fundamentalmente a los adolescentes y por último tenemos una colección sobre cultura del vestir muchas veces somos un poco cuestionadas por este tipo de publicaciones donde se dan consejos sobre cómo llevar la ropa damos sugerencias como desde la ropa ya tal vez vieja sacar nuevas prendas etcétera pero yo digo que muchas veces desde algunas posturas feministas y también desde la cultura androcéntrica tradicional estos temas se ven como inferiores pero es que eso también es una forma de expresarse y bueno si tenemos que cubrir el cuerpo con ropa porque son las convenciones sociales ¿por qué no hacerlo desde perspectivas que tengan que ver más con el medio ambiente que tengan que ver más con la autoestima de las personas y no que tengan que relacionarse necesariamente ni con la moda ni con el mercado es una propuesta diferente a un hecho vamos a decir tan antiguo como la que es cubrirse el cuerpo con ropas antes has mencionado la necesidad de bueno después de 50 años obviamente cualquier sociedad y la cubana ha dado paso adelante en la igualdad de la mujer y has comentado que aún falta ese salto ese reto de lograr el empoderamiento en los lugares de máximo nivel en el último congreso del partido comunista se plantea también como reto realizar eso como veis ese mensaje de APO si yo creo que ha sido muy importante que Raúl Castro haya ratificado esa voluntad política que ha caracterizado a la sociedad cubana en el segundo congreso también Fidel el partido hacía mención a que hacía falta un partido de hombres y mujeres pero sin duda los cambios que dependen de la conciencia social van de manera más lenta que los cambios que dependen de una legislación o incluso que cambios tan trascendentales como fue cambiar la relación entre propiedad y fuerzas productivas y medios de producción por esto yo creo que aunque no es suficiente la voluntad política no es ni siquiera suficiente una ley hay que trabajar mucho en las subjetividades hay que trabajar en lo que pudiéramos llamar una verdadera cultura de la equidad una verdadera cultura de la igualdad este proceso yo creo que está muy signado y muy marcado también por los mensajes que hacen circular ya no solo las viejas costumbres las tradiciones sino los medios de comunicación que se han convertido en la sociedad contemporánea un elemento socializador tan importante como la familia como la escuela y como espacios socializadores tradicionales por eso es que también desde mujeres trabajamos mucho por sensibilizar y capacitar a comunicadoras y comunicadores de manera que los medios no sean reproductores de los viejos estereotipos sino todo lo contrario sea un espacio para desmitificar para deconstruir y también para proponer nuevos modelos y nuevos paradigmas nuevas relaciones entre las personas estamos hablando por supuesto fundamentalmente del tema de las mujeres pero sabemos que las mujeres están atravesadas por su clase social por su raza por su orientación sexual esos son también temas de debate en el caso de mujeres en el sentido el lenguaje periodístico ha evolucionado ha cambiado ha mejorado si mira todavía este es un tema debatido no solo por el tema del sexismo en el lenguaje en el que se han logrado discretos avances sin embargo quiero decirte que hemos hecho por primera vez también con el apoyo del proyecto que hemos realizado con los Cádiz Cuba un taller para fotógrafos y fotógrafas desde la perspectiva de género porque muchas veces cuando se habla del discurso periodístico se piensa solamente en el texto o en los periodistas etcétera sin embargo la imagen hoy es muy importante y a veces las imágenes que se dan desde las mujeres están muy construidas desde los paradigmas tradicionales incluso los cánones de supuesta belleza que se presentan en los medios están también muy anclados a realidades que no tienen que ver con la nuestra que es una realidad totalmente mestiza de mistura de como se dice ese color cubano que es un color indefinido donde están todos los colores y ningún color Isabel el 17 de mayo tuvo lugar la tercera marcha contra la homofobia en La Habana ¿cómo habéis visto desde la editorial Mujer los avances en cuanto a visibilidad de las mujeres lesbianas? Mira yo creo que ha sido muy interesante constatar como en estos tres años se ha ido ganando en visibilidad y en espacio en la primera marcha se hizo un panel acerca de las mujeres lesbianas en el pabellón Cuba que contó con mucha asistencia pero todavía diríamos que quedaron como un tema tangencial sin embargo últimamente no solo se ha ganado en visibilidad sino también que han logrado organizarse en espacios alrededor del CNSEX en grupos muy interesantes que van discutiendo todas las problemáticas de las mujeres lesbianas que son doblemente discriminadas porque son discriminadas por ser mujer y son también discriminadas por amar a otras mujeres en un mundo patriarcal en que no puede representarte el placer si no hay un hombre en medio de esas relaciones entonces desde la revista por ejemplo hemos comenzado a publicar cada vez más sobre estos temas que eran también de alguna manera tabúes en nuestras páginas hemos publicado por ejemplo ahora mismo en este número que recién sale un trabajo acerca de por ejemplo la bisexualidad que son temas que muchas veces se hablan a nivel de la calle pero que no tienen los elementos científicos los elementos para ayudar a las personas a entender que no son ni aberraciones ni enfermedades sino que son maneras en que se expresan diversas en la sexualidad hablemos sobre violencia de género como lo veis como la valoráis desde la editorial mira el tema de la violencia de género en el caso cubano es un tema interesante porque a veces se asocia lamentablemente a algo político cuando en realidad está muy vinculado a los temas que tienen que ver con la manera en que hombres y mujeres hemos sido educados porque queda 50 años después todavía expresiones de violencia de género en la sociedad cubana porque todavía desde las subjetividades hay mucho machismo en Cuba machismo que se expresa no como se expresaba hace 50 años pero que tiene hoy formas de expresión particulares de acuerdo también al desarrollo que el empoderamiento de las mujeres ha logrado en la sociedad cubana una forma de expresión de machismo en la violencia de género los estudios que se han hecho en Cuba demuestran que no se expresan a partir de asesinatos masivos como suceden en Centroamérica pero si se expresa todavía en violencia psicológica se expresa en alguna forma de violencia económica se expresa también en manipulación con los hijos entonces en la misma medida en que estamos trabajando por esas mujeres nuevas y hombres nuevos el tema de la violencia de género se convierte en central porque expresa las relaciones desiguales de poder que todavía se dan en las relaciones una por ejemplo acción del editorial de la mujer es que estamos haciendo dentro de nuestro proyecto con la organización Euskadi Cuba fotonovelas para adolescentes donde abordamos que un tema que es cantado en los boleros de la cultura tradicional cubana que se canta hoy en las más modernas expresiones como hip hop y reggaetón que es los celos los celos no es amor los celos es una forma de control sobre las mujeres entonces para muchachas y muchachos adolescentes estamos haciendo estos productos comunicativos que desde historias de amor pretenden desmontar que el celo es una forma de control y también es una forma de violencia la editorial de la mujer tiene numerosos colaboradores y colaboradoras entre ellos blogueros coméntanos algunos de los blogueros o blogueras que hablan sobre el género sobre los temas que a vosotros os interesan nosotros contamos con una red de colaboradores y colaboradores grandes podemos decir que importantes figuras de la cultura cubana como Fernández Retamar quien dirige la Casa de las Américas o Armando Jarre que dirige la oficina del programa Martiano escriben en nuestras páginas y también por supuesto blogueras y blogueros del país que se han adueñado de las nuevas tecnologías porque mujeres tienen una expresión también en su página web todas las semanas actualizamos los web ahí en www.mujeres.co.co busquenos entre los colaboradores tenemos a la red iberoamericana de masculinidades que tiene en todo el país y también en Latinoamérica estudiosos corresponsales estudiantes personas interesadas en el tema y nosotros replicamos en nuestra página web y también muchas veces en la edición empresa trabajos que han nacido desde esa web contamos también con la colaboración de Francisco Cruz más conocido por Paquito el de Cuba en la red quien además nos ha apoyado en capacitar a comunicadores y comunicadoras cómo abordar el tema de la homosexualidad el tema gay el tema de la transexualidad en los medios de comunicación cubana contamos con él como profesor en un proyecto en el que capacitamos a más de 20 periodistas de las televisoras y radios locales del país recibimos colaboraciones de Negra Cubana tenía que ser y en fin en nuestras páginas se expresa también todo ese movimiento de las redes sociales al cual estamos también inscritos estamos en Facebook y estamos en Twitter y estamos en Twitter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!